Profe, lo tenemos a usted de guerra en guerra, pero ¿y cómo no traerlo si necesitamos ese contexto, entender este nuevo episodio? ¿Por qué es eso? Un nuevo capítulo en una historia casi eterna. Oiga, Andrea, cierre, qué pena me le meto. Uno preocupado por trivialidades, ese cambio de técnico nacional, eso no vale la pena. Pero debíamos estar preocupados por esa situación. Profe. Bueno, sí, como bien dices, es tal vez de todos los conflictos el más complicado para intentar entender, porque tiene factores de todo tipo, históricos, religiosos, culturales, territoriales, dígame el factor y ahí está metido. Es muy antiguo. Pues cuando uno le dice, explíquemelo, uno le dice cuántos días tengo, porque pues hay que volverse casi hasta Abraham, entonces la cosa es muy larga. Pero digamos para que la gente se ubique en lo más cercano es, después de Segunda Guerra Mundial, Naciones Unidas decide que a los israelitas se les va a asignar un territorio, un país. Pues por todo lo que había pasado con ellos en la Segunda Guerra Mundial y por la capacidad también de Louie de la comunidad judía, que es de las más poderosas del mundo. Entonces se decidió adjudicarles un territorio en lo que nosotros llamamos el Medio Oriente. El problema es que desde el principio la solución era como muy imperfecta. ¿Cómo sería difícil que lo menos malo que sacaron fue esa solución? Y la solución es la siguiente, a Israel tiene un Estado, pero le dijeron le vamos a dar un Estado, pero los palestinos, que no son amigos de ustedes, van a vivir, como decir, esta casa es suya, pero en estas dos habitaciones van a vivir estos tipos que no le gusta a usted. De entrada, pues es una solución muy mala, porque si tú te pones los zapatos de los israelitas, dice, ¿y a mí por qué me van a poner a vivir con estos señores que no me quieren? Y a los palestinos, pues mucho peor, porque dice, y a ellos, porque si le dieron casa, y a mí simplemente esto ha arrimado en un territorio, ¿por qué no me dan el territorio? Porque entonces hasta que los palestinos no tengan un territorio que es de ellos, no se puede configurar el Estado de Palestina. Entonces, desde eso, desde que se establece eso por Naciones Unidas y se impone un Estado judío, digamos que en un tejido árabe-musulmán, pues todo ese tejido de musulmanes árabes dijeron, ¿por qué nos metieron como un cuerpo extraño aquí? Y prácticamente el día que se hace la constitución de Israel, ese día la Liga Árabe, que era como una asociación que agrupa a esos países árabes-musulmanes de la región, le declaran la guerra a Israel y le dicen, vamos a desaparecer esto. Desde ese momento, se han ocurrido muchas confrontaciones en las cuales o los aliados árabes deciden invadir y atacar a Israel con el ánimo de desaparecerlo, y también en ocasiones Israel ha empezado la guerra porque dice que tiene que hacer una acción preventiva porque ella supone que la van a atacar. Entonces, eso es como el problema con los vecinos, pero internamente, pues los palestinos no están contentos con la respuesta, con la solución, entre comillas, y también los judíos tampoco están contentos y lo que hemos visto es particularmente que los judíos han ido corriendo las rayas iniciales que les habían dado a los palestinos. Acorrió en la cerca, como decimos acá. Entonces, básicamente los palestinos quedaron en dos zonas, una que se llama la Cisjordania, que es en la parte norte central del país, hacia el oriente. ¿Será que pedimos que nos muestren el mapa? De pronto más fácil, así porque... Adelante, profe. Profe, bien pueda para que nos señale bien. Este es el Estado de Israel, todo esto. Esta es la Cisjordania, que es uno de los sitios donde los palestinos, digamos, se les adjudicó. Esto era más grande, pero Israel ha ido empujando, particularmente aquí, miren, en esta parte que es llegar hasta Jerusalén, que tiene una carga simbólica, pues, para todos, pero entonces eso explica. Y la franja de Gaza, que era incluso más grande, también en guerras que han tenido, Israel ha ido encogiéndola. Entonces, los palestinos viven en Cisjordania y en Gaza. Esto es lo que conocemos como la franja de Gaza, pues, porque ya tiene una forma de franja. Esta parte que ven aquí también oscurita, esto es un territorio sirio, que en una de esas guerras, los israelíes deciden correr la frontera, porque para ellos, esto es el mar de Galilea, que es donde Jesucristo caminó en el agua y todo eso. Y es una de las fuentes principales de agua de Israel. Entonces, como Siria también es enemiga de Israel, pues, si yo soy israelita, digo, tengo un peligro muy grande, porque estas colinas me pueden envenenar el agua de Galilea. Es casi que por una acción preventiva, ellos invaden Siria y corren la frontera. Y estos son los saltos del Golán. Pero entonces el problema son estos dos, es que los palestinos están dentro del control de Israel, pero están separados. O sea, unos palestinos viven aquí y otros acá. Y no tienen libre tránsito. No, porque las reglas las define Israel, si salen o no salen, ¿cierto? Entonces, además de que están separados, físicamente, en la evolución de la causa palestina se han dado divisiones. Entonces, ya políticamente también están fraccionados. Ok. Esta parte terminó siendo el asiento de como la autoridad palestina tradicional, que fue la que fue formando Yasser Arafat, se llama Fatah. Y esta parte, que es Gaza, quedó prácticamente en control de otro grupo, que es el que hemos estado oyendo en las noticias, que es Hamas. Jamás. Ok. Y Hamas es una versión extrema de Fatah, que dice que Fatah no hace todo lo que tiene que hacer, sino que hay que hacer una cosa más fuerte. Entonces, ellos también se han ido separando en el tiempo. Incluso hace unos años, cuando hubo unas elecciones para decir quién iba a ser el candidato que manejaba el gobierno palestino, ganó la gente de Hamas y a la gente de Fatah, que estaba en la franja de Gaza, la tiraban de las azoteas de los edificios. Entonces, lo que vemos hoy es, lo que hemos visto este fin de semana, es ataques que han surgido desde acá, hechos por Hamas, que tiene el apoyo de Irán. De Irán. Y esos son los que están atacando desde aquí, ¿cierto? Han tirado cohetes a esta parte, incluso hasta aquí, casi está cerca Tel Aviv. Y aprovechando esta operación que fue que las tropas de Hamas se metieron a los territorios israelíes, mataron gente en las casas, secuestraron personas y violaron mujeres y se las llevaron para Gaza. Al mismo tiempo organizaron con otro grupo, que es Hezbollah, que es otro grupo, ese ya que está sentado en el Líbano, con el cual Israel también ha tenido problemas y también hizo algunas incursiones en el norte. Entonces, esto no es como, como dijo ella muy bien, una cosa aislada. Recurrentemente vemos esto. Ellos hacen ataques, Israel responde. Después entonces, estos dicen, es que usted me hizo un daño, entonces yo por eso lo ataco. Entonces el otro dice, no, es que el que me atacó fue usted, entonces yo tengo... Y por eso llevamos décadas y décadas y seguramente vamos a seguir así, diciendo, es que como usted me atacó, yo tengo derecho a desquitarme. Y el otro dice todo lo contrario. Y ese es el problema, digamos, que tenemos hoy. Que hay una incursión, o hubo una incursión desde acá, que sorprendió de alguna manera a las fuerzas de seguridad de Israel. Y lo que vamos a ver, o lo estamos viendo desde el domingo, es que Israel va a empezar a actuar sobre Gaza. Profe, ¿cómo es la situación de Jerusalén? Teniendo en cuenta que es un lugar donde tienen que convivir todos. Los tres. Jerusalén es de esas cosas complejas. Yo a mis alumnos les digo que ojalá se hundiera eso. Porque yo no sé por qué a todas las religiones les dio por decir que todas, el origen estaban ahí. Habiendo tantas ciudades en este planeta, a todos les dio por decir que era esto. Entonces, es una zona donde todas las facciones dicen que ellos se sienten con el derecho de controlar Jerusalén. Entonces, como tiene una carga simbólica para ellos, todos se empujan por eso. Entonces, fíjense el interés de Israel, porque el Cisjordania era como más gordita, era como así. Pero claro, si yo soy de Israel, a mí no me interesa que Cisjordania sea tan gorda. ¿Por qué? Porque si Cisjordania se expande, me parte el país de en dos. Entonces, Israel lo que ha intentado es correr estas líneas allá y controlar a la gente de Gaza. ¿Cierto? Profesor, ¿hubo una situación que fuese el detonante para este nuevo capítulo y esta nueva guerra que se está viendo? Es muy difícil saberlo porque como es una cosa periódica, o sea, las personas que manejan la política de ambos sectores. Digamos, Al-Fatah fue muy agresivo durante mucho tiempo. La gente de mi edad se acuerda de todos los secuestros de aviones, la matanza en las Olimpiadas de Múnich, todo eso. Al-Fatah fue el que empezó todas las guerras, pero Israel las ganó. Y digamos que al final de sus años, Yasser Arafat se dio cuenta que militarmente no iba a ser capaz de derrotar a Israel y que más bien iban a empezar un proceso como de negociación. Pero esa posición no le gustó a las facciones extremas de la causa palestina y por eso dijeron, entonces, como usted está blandito, como usted no quiere resolver el problema como ellos creen que hay que hacerlo, por eso se intensificó Hamas y terminaron partiéndose en dos. Entonces, finalmente, es muy doloroso porque los palestinos están en manos de unas personas que tal vez incluso no les importa que se mueran ellos mismos. Porque si Israel quisiera hacer una negociación, estamos hablando hipotéticamente, si yo fuera Israel, yo le digo a la gente de Cisjordania, vamos a hacer un acuerdo, pero usted se compromete a poner en cintura a los de Hamas. Y ahí se daña la negociación. Porque estos señores dicen, no, es que nosotros no tenemos que negociar con Israel, ellos tienen que ir. ¿Viste? Y dentro de Israel también hay facciones que dicen, nosotros no vamos a negociar, los que se tienen que ir del todo son ellos. Entonces, cada vez que vemos negociaciones, digamos que el espectro central de ambos partes, desde Israel y de los palestinos empiezan a negociar, las facciones extremas de ambos bardos hacen un atentado para que se dañe la negociación. Entonces, es muy difícil saber específicamente qué fue. Pero lo que ha venido pasando en los últimos años es que hay un proceso de negociación en el Medio Oriente que está buscando que la Liga Árabe finalmente llegue a unos buenos términos con Israel. Profesor, ¿cuál es el interés de otros países en manifestar ese apoyo a Israel y dejar el pueblo palestino, digamos, como entre las sombras? Y que incluso el presidente Gustavo Petro no ha sido contundente en referirse a uno o a otro, solamente se refiere a los hechos de terrorismo. Bueno, toda esa Liga Árabe siempre defendió supuestamente la causa palestina. Digo supuestamente porque lastimosamente para los palestinos, que son un pueblo que ha tenido muchas dificultades, a los palestinos no lo quieren tanto como dicen los que supuestamente son sus amigos. En la guerra árabe israelí, por ejemplo, Cisjordania, la inteligencia de Jordania le mandaba información a la inteligencia israelí para cascarle a los palestinos y supuestamente son amigos. Entonces, siempre hubo una presión de la Liga Árabe, de Arabia Saudita y todos ellos por decir Israel, usted tiene que reconocer a Palestina y tiene que cuidarlos. Y eso fue mucha tensión. En los últimos años que el Medio Oriente está transformándose y se va a transformar más, lo que estamos viendo son la nueva dirigencia del mundo árabe está diciendo nosotros tenemos otros problemas más grandes que los palestinos. Tenemos unas prioridades más grandes que son, ¿qué vamos a hacer después con el petróleo? Y el enemigo realmente hoy del mundo árabe no es Israel, sino Irán. El mundo musulmán tiene como dos bloques, un partido en dos bloques. Uno que es la rama sunita y la rama chiita. Irán es el representante de la rama chiita y quiere controlar el Medio Oriente. Y los sunnis, digamos que ahí el principal es Arabia Saudita, también quisiera controlar el Medio Oriente. Entonces, ahí hay una pelea. Entonces, para los árabes hoy ha ido aumentando la importancia como enemigo Irán e Israel. O sea, con Israel hay un proceso lento, pero donde están diciendo, bueno, vamos, no peleemos tanto. Y obviamente ellos tienen que decir que tienen que cuidar a los palestinos. Muchos ya han aflojado un poquito esa restricción, los emiratos. El acuerdo de 2020 que se llama el acuerdo de Abraham fue muy grande donde muchos países de estos, ¿cierto? Dijeron, listo, vamos a restablecer relaciones con Israel y le bajaron como la prioridad a la importancia de la causa palestina. A excepción de Arabia Saudita. Arabia Saudita ha sido como el que más se ha opuesto a llegar a un acuerdo con Israel, supuestamente porque está defendiendo todavía más la causa palestina. Pero eso está en conversación, porque como Arabia Saudita está en problemas con el avance iraní, porque Estados Unidos acaba o está en proceso de negociar con Irán, entonces Arabia Saudita necesita acercarse a los Estados Unidos, aunque no es su mayor gusto. Pero lo que está buscando es que haya un compromiso de que Estados Unidos lo proteja, que le ayude, por ejemplo, a la construcción de un programa nuclear, porque Irán lo tiene. Arabia Saudita. Arabia Saudita. Entonces, cuando ese proceso está en camino, a Irán no le gusta que Estados Unidos logre un acuerdo con Arabia Saudita. Y la mejor forma de torpear eso era armar una pelotera de estas, porque entonces, claro, va a haber muertos palestinos y le van a decir a los saudíes, mire que es que esta gente... ¿Cómo van a negociar ustedes si esta gente está dañando a los palestinos? Entonces, tal vez la motivación más importante viene de Irán, que es la que quiere que ese proceso, digamos, que como de tregua, entre comillas, que se está cocinando en el Medio Oriente, se consolide, porque finalmente dejaría a Irán realmente como el enemigo. O sea, si Israel ya llega a ser el diablo de la zona, es Irán el diablo, digámoslo así, y eso no le conviene a Irán. Y por eso tal vez, como vemos las noticias, que Irán seguramente es el que patrocinó esta acción. Una acción de este tamaño, con lo que cuesta la operación que acaban de hacer, es imposible que Irán no haya estado enterado ni haya patrocinado. Entonces, tal vez la motivación más grande, además de la propia causa palestina, es que Irán esté interesado en que esto se incendie para que no se consolide ese proceso. Profe, varias preguntitas. ¿Dónde está hoy ubicado el Estado de Israel, eso antes de la Segunda Guerra Mundial, pertenecía a quién? ¿A Jordania, a Siria, a Egipto, a todos? Todo esto, lo que nosotros llamamos el Medio Oriente, y por aquí está Turquía y todo eso, y la Península de Arabia, todo eso era el Imperio Turco Otomano. Hasta la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco Otomano venía colapsando, y los ingleses también venían, como decimos ahora, gusaneándole. Son sacándole. Diciéndole a todos estos, vea, suéltese de los turcos, que cuenten conmigo. Y él empezó a hacer amistades con los árabes, con todos los de esta zona. Cuando se acabó la Primera Guerra Mundial, el Imperio Turco Otomano colapsó, no quedó sino Turquía, y toda esta zona quedó bajo administración inglesa. Estas rayas que vemos aquí son rayas trazadas por los ingleses. Claro, cuando trazaron estas líneas, Francia dijo, ay, pero topa, usted no puede ser. Entonces le dijeron, bueno, yo lo doy Jordania, pues para que se quede tranquilo. Pero esto es diseño inglés. O sea, Inglaterra fue el que administró esta zona. Y la repartió. Y la dividía como querían. Mire que eso lo trazan así al oeste. Pues mire que eso con rayas, eso es un señor ahí con escuadra trazando líneas. Y una situación con Israel. Cuando es reconocido Israel como Estado, ¿cómo queda esa geopolítica? Porque no todos los estados hoy en día reconocen a Israel como Estado. ¿Cómo está esa parte? Mire, para uno configurarse como Estado, la teoría política dice que se necesitan tres cosas. Que usted tenga territorio, población y un sistema de gobierno. O sea, que eso lo cumple Israel. Eso lo chulió. Y en el siglo pasado se inventaron una nueva que se llama reconocimiento internacional. Y es que al menos otro Estado reconozca que sí lo... O sea, con uno solo que te diga yo lo reconozco, usted quedó chuliano. Así los otros no lo reconoce. Así los otros no les gusta, no importa. Yo ya soy Estado. Y además la decisión de la formación de esto fue Naciones Unidas. Entonces era muy difícil decir yo no estoy de acuerdo. Era pues sí, puede llorar todo lo que quiera. Pero mire que esta organización tan importante ya la reconoció. Entonces, esto ya no tiene reversa. Esto ya es un Estado y ellos no van a aceptar una reversa. ¿Cierto? Exacto. O sea, que Palestina no lo es. Nunca lo ha sido. Palestina tiene población, tiene gobierno, pero no tiene territorio. Porque esto no es de ellos. Por eso ellos pelean. Y uno dice, ¿pero por qué pelean por un arenero? Si eso no vale nada. No importa. El día que está arenero, le diga este es suyo, ese día se configura el Estado palestino. Mientras tanto, no. ¿Y qué ha sido la demora, profe? De pronto pensar que Palestina tenga un Estado configurado, ¿permitiría acercar más una guerra o podría sanear más el conflicto? A ver. Pensando hipotéticamente, la solución es que haya dos Estados. Que haya un Estado judío y un Estado palestino. Palestino. Eso, digamos, que es la condición básica para que supuestamente dejen de pelear. Suponiendo que ambas partes están de acuerdo y decimos, listo, vamos a aceptar la formación de dos Estados. Eso significa que Palestina va a reconocer a Israel y que Israel también. Supongamos que los iluminó la, bueno, la Virgen Noalá y que todos están de acuerdo. Listo. Pero de ahí el problema sigue largo porque, listo, vamos a tener dos Estados. Pero, ¿y por dónde va a ser la raya? Esa sola trazada de la raya da para otros 100 años de pelea. Porque el uno va a decir, no, por aquí, a mí me tienen que devolver esto. El otro dice, no, pero es que usted era así, pero es que usted empezó la guerra y perdió. Y entonces, ¿para qué le empeció si usted perdió y si yo gané porque me la van a hacer devolver? O sea, que el problema... Es lo que falta. Es lo que sigue porque hasta que no se pongan de acuerdo, primero en que se pongan de acuerdo que aceptan, que han estado cercanos. Ha habido procesos en que dicen, bueno, listo, ya sabemos que tiene que existir dos Estados. Sí. Pero decir, no, por ejemplo, nos tenemos que devolver, o la raya es por aquí, el otro dice, no, por acá, el otro dice por acá. O sea, ¿no le va a caer Jerusalén? Ese es el otro dilema. O sea, lo mejor es que Jerusalén fuera un parque nacional y dijeran, eso no es de nadie, eso es de todos, a ver si dejan de pelear por eso. Pero eso lo dice uno desde aquí, ¿cierto? Sí. Porque esto se vuelve un elemento adicional de confrontación, porque todos quieren decir que Jerusalén es mía. Profe, ¿cuántas religiones realmente están allí asentadas o tienen sus bases? Porque no solamente el pueblo de Israel, sino también el cristianismo, un montón de denominaciones. Hay un montón de cosas, peor es el Líbano, el Líbano es un infierno, porque ahí hay de lo que usted quiera, ¿cierto? En esta parte, digamos que es menos horrible, ¿cierto? Hay cristianos, pero hay coptos, hay ortodoxos, hay un montón de cosas. Pero el grueso del conflicto está entre los judíos y los palestinos, ¿cierto? El problema es que los palestinos ya están partidos, como dije, físicamente y políticamente, y lo peor de todo es que estas cosas que está haciendo Hamas, supuestamente, para defender la causa palestina, yo creo que la hacen peorar, porque lo que está haciendo es poniendo a la causa palestina más como un objetivo de Irán que de los árabes, y eso es lo peor que le puede pasar a la causa palestina. Profesor, ¿cuál es el papel de Estados Unidos? ¿Por qué está tan involucrado? ¿Es por la capacidad de lobby de la población judía? Pues, en la formación de este hijo, ahí Estados Unidos tiene una paternidad, obviamente, porque en Estados Unidos, pues también ahí la comunidad judía es la más rica, o sea, difícilmente uno es presidente de Estados Unidos y la comunidad israelí no está de de tu lado, ¿cierto? Pero no solamente Estados Unidos, sino que se dieron coyuntura, o sea, cuando se termina la Segunda Guerra Mundial y todos sabemos, empezamos a ver las noticias del holocausto, de todos los judíos que mataron y todo eso, había como una especie como de vergüenza mundial con la causa palestina. Entonces dijeron, listo, vamos a... ¿Con la palestina o con la judía? Con la causa judía, vamos a darle la tierra prometida que llevan siglos buscándola y hagámoslo así. Pero entonces, entendible que los israelitas tenían derecho, pero el problema es que la solución es muy imperfecta, porque desde el principio quedó tan mal hecha que iba a empezar a pelear desde el primer día y eso es lo que estamos viendo. Profesor Juan David, usted ha sido muy enfático en decir, estos grupos extremistas, ¿qué tanto representan a la población civil palestina estos grupos extremistas? A ver, es muy difícil decir quién es... FATA es un movimiento que ha sido menos... se ha desradicalizado. Ellos entienden que la salida es una salida política y que tienen que negociar con todo el mundo, porque realmente, por ejemplo, el gobierno palestino en Cisjordania, que tiene un presidente y ministros y todo eso, eso lo paga la comunidad internacional. Cuando en esas elecciones hace unos años ganó la gente de jamás el gobierno, Occidente dijo, yo a estos tipos no los cuatro, sino, y les cortó los fondos, y eso duró unos meses. Entonces, digamos que aquí hay una lógica menos agresiva. Yo diría que esta gente de acá está casi que secuestrada en manos de jamás, porque jamás es muy violento, y además que los usa, porque, mire, esto es una población muy grande viviendo en un territorio muy... Esto es de las zonas más densamente pobladas del mundo. Entonces, por ejemplo, parece ser que el domingo Israel bombardeó la casa del líder de jamás aquí. Parece que lo mataron. Pero entonces, el problema con jamás es que ellos son muy... Vean, la casa del líder de jamás estaba al lado de un hospital y de un colegio. Eso no es accidental. ¿Eso se hace para qué? Para que si me van a bombardear a mí, salen después ellos a mostrar, miren los niños que Israel mató, miren los enfermos que Israel mató. Por eso fue que en esta ocasión secuestraron gente de Israel, la metieron a Gaza y la pusieron en los sitios donde ellos consideran que va a haber bombardeo israelí, para que Israel tenga una restricción de decirte su gente, ¿cómo hago para no matarlos si vamos a matar a los de nosotros? Pero yo creo que para los políticos, o sea, lo que vamos a ver para mí en los próximos días es una ofensiva enorme, como pasó hace en 2008, una toma de Gaza, entró el ejército de Israel y hizo todo lo que supuestamente tenía que hacer y después se retiró. Yo creo que va a pasar lo mismo, porque para un político a veces es más difícil, mire, a los políticos los votantes lo castigan más cuando no hacen nada que cuando se equivocan. O sea, no le perdonan la inacción. A Netanyahu no le van a perdonar que se quede sin hacer nada, sino, hombre, que entraron, hicieron un bombardeo y se murieron unos soldados israelíes. ¿Pero hizo alguna cosa? ¡Qué horror! ¿Qué cosa tan triste? Pero no. Pero que diga, no vamos a hacer nada en Gaza porque hay secuestrados. Los políticos no hacen eso. Ahora, hablemos de las diferencias armamentistas que tienen y digamos los ejércitos de Hamas versus el de Israel, que son bien marcadas. Claro. Pues el ejército de Hamas es un ejército que ha ido mejorando su capacidad, sobre todo con cohetes. En el último ataque que fueron con unos cohetes que se llaman Catiusca, que botaron montonón, ellos han ido mejorando su capacidad. Lo hemos visto en las noticias, son cohetes, pues yo no creo que alcance al rango de misiles, que han ido aumentando el alcance de esos cohetes. Comparado con la capacidad de Israel, que tiene el mejor armamento de la zona y del mundo, porque ellos nacieron paranoicos. O sea, desde el primer día ellos nacieron sabiendo que los iban a matar. Entonces, los sistemas de seguridad, de vigilancia y todo, son los mejores del mundo. Entonces, sí, Gaza tira un cohete y le cae en la casa en una manzana. A los cinco minutos está llegando un misil o de donde salió el cohete o en la casa del dirigente de Gaza, porque los tienen todos identificados. O sea, ahora están criticando a Israel porque dicen que hubo un fallo de inteligencia, porque cómo los cogieron, como con los calzones abajo. Lo que pasa es que es muy difícil controlar casa por casa. En lo que los israelitas son buenísimos es en la retaliación. O sea, ellos, mire, cuento esta historia muy rápido. El servicio de inteligencia israelí, el Mossad, por ejemplo, se enteró que un líder de Hamán quería cambiar de carro. ¿Cómo se enteraron? Yo no sé. Se metieron a Gaza, disfrazados de locales. Le vendieron el carro al señor. Y el señor lo compró y apenas hizo así, no lo volvió a hacer. O sea, ¿cómo hace uno para tener el conocimiento de que el señor necesita un carro, que yo tengo la capacidad de llegar hasta donde él, mostrarle el carro, venderle el carro? Eso es impresionante. Los que tengan miedo saben que todas las operaciones de rescate más espectaculares del mundo son de Israel. En TV, incluso la operación en Colombia de Haque, eso es inspiración israelí, eso es típico. Entonces, ellos puede que no sean capaces de evitar que los ataquen, pero la contraofensiva va a ser fuertísima. Profe, finalmente, ¿qué tan grande es Israel? Esa zona para hacerse una idea. Yo no tengo el dato aquí, pero es relativamente muy pequeño. Yo estoy viendo por acá en internet 22.145 kilómetros. O sea, es como la tercera parte de Antioquia, para que se hagan una idea. Esa es Israel. ¿La tercera parte de Antioquia? Más o menos. Sí, sí, es 22.000. En Antioquia son como 63.000. Es un momento tensionante y no para uno de mirar que todo el mapa... Uy, se ha diseño, tranquilos, que no son los palestinos. Profe, es mirar que, por lo menos, todo tiene un antecedente con relación a la Segunda Guerra Mundial. Ese conflicto que todavía, digamos, quedó desde la Guerra Fría, desde esa tensión, de la Cortina de Hierro y demás, ¿qué tanto podría ser? A ver, ¿existiría algún tipo de relación, aunque ya sabemos que estos antecedentes son mucho más históricos que lo que se vive entre Ucrania y Rusia, pero pensando en un conflicto así como en su momento fue la Primera y la Segunda Guerra Mundial, ¿qué tanto habría relación o qué tanta relación habría entre lo que sucede acá y lo que sucede entre Rusia y Ucrania? ¿Dónde puede ser esa fuga de gas que podría detonar en un conflicto masivo? Yo he visto algunos analistas diciendo que esta cosa va a afectar el conflicto en Ucrania. Yo, francamente, creo que no. Primero, como ella dijo muy bien, este no es el primer episodio ni va a ser el último. Es una cosa secuencial que pasa porque todos estos organismos necesitan hacerse visible. O sea, la gente jamás lleva dos años sin hacer nada y Irán le va a decir, bueno, ¿y yo para qué le estoy dando plata? O sea, ellos tienen que hacerse visible, entonces lo vamos a ver. Están diciendo que no, que porque entonces Estados Unidos se va a involucrar demasiado aquí y que entonces no van a utilizar los misiles Patriot que se necesitan en Ucrania. Mire, esto es un conflicto de casa por casa, de manzana por manzana, que esto lo hace solito Israel. O sea, el apoyo que necesite de Estados Unidos no es tan grande como para decir que la ocupación supuestamente que va a tener Estados Unidos aquí le va a restar accionar en Ucrania. Yo creo que es demasiado armar unos hilos que tal vez no. Obviamente a Rusia le sirve que Estados Unidos tenga más manos ocupadas para que ellos puedan tener más margen. Pero esto es una cosa para mí, o sea, yo no estoy subestimando esto ni estoy viendo que los muertos de aquí no valen la pena. Pero decir que se va a armar la Tercera Guerra Mundial, mire, nadie va a armar una Tercera Guerra Mundial ahora por esto y menos cuando, como les dije hace un rato, los árabes están bajándole la prioridad a la causa palestina. Profesor Juan David Escobar, docente, experto en geopolítica, gracias por acompañarnos y por ese completo análisis de esa tensión que se está viviendo. Bueno, ojalá se haya entendido una parte porque es muy enredado, pero simplemente por lo menos con la imagen saben qué está pasando. Pero sabe que yo no sé si tenemos tiempo, pero sí me gustaría citar el origen histórico del por qué, desde por allá en Abraham. Solo el pequeño concepto, ¿sí? El pequeño concepto, ¿por qué? Ah, no, es muy lejos porque... O sea, ¿por qué existen judíos y palestinos, profe? Los palestinos es uno de los muchos pueblos de la comunidad árabe, ¿listo? Sí. Incluso es el menos fuerte, es el menos rico, es el menos importante de todos. Ok. Los judíos han sido como una especie de comunidad muy específica que estuvo trasteándose por todas partes. Se las llevaron para Egipto, se las llevaron para Babilonia, entonces eran como desplazados, era como una, como decir, una tribu indígena nuestra con una comunidad y una particularidad muy específica que como que no encasaba dentro de todo esto. Y esta zona que nosotros llamábamos el Medio Oriente nunca se mandó ella. Históricamente, esto lo mandaban todos los imperios, los persas, los romanos, todos los que mandaban en el mundo cogían esto. Y estos grupos de acá nunca tomaban decisiones, estaban como a criterio de los otros. Entonces, nunca se consolidaron como bloques grandes. Israel, pues, por muchas cosas era como un grupo ahí, como un paria, como un tumor en la zona y por eso, pues, tenía esa diáspora y esa cosa tan grande. Solamente después de Segunda Guerra Mundial le dijeron, listo, le vamos a dar su tierra prometida y claro, a los demás no les gustó y ahí, digamos, que se intensificó la confrontación. Andrea, ¿sabes qué? Hay un libro y las personas que quieran entender mucho más a profundidad este conflicto y más al detalle se llama O Jerusalén. Es gordito. Pero el que no le guste leer mucho o no tenga capacidad... Ve la película. YouTube, ve la película. Sí, está la película y ayuda a comprender mucho y muy bien este conflicto. Hay otra película. Yo termino con esto. Vas a encontrar millones de libros explicando el conflicto. La mitad de ese millón dice que los buenos de la película son unos y la mitad de los otros son unos. Y dependiendo de quién lo escriba. Al final uno dice, quítate la razón. No, los dos tienen razón. Nos cogió la noche. Si quieren algo más parcial, hay una de Dan Sander que se llama No te metas con soja, que también se explica... Nos cogió la noche, nos cogió la noche. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos cogió la noche. No te metas con soja, no te metas con soja, Gracias.